El actor y director mexicano Gael García Bernal recibió aplausos y sonrisas del público canadiense en el estreno mundial de la película francesa que protagoniza If You Saw His Heart de la directora Joanne Chembla. Entre risas y bromas, el reconocido actor respondió las preguntas del público en el lujoso Winter Garden Theater, donde se realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto. En If You Saw His Heart, Gael representa a Daniel, un joven callado de buen corazón, que no lastima a nadie a menos que esté en peligro su vida. El personaje es un inmigrante latino expulsado de una comunidad gitana al ser responsabilizado de la muerte de su amigo en un accidente. Además, García Bernal fue escogido por el festival junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar la serie In Conversation With. Con información e imágenes de Isabel Inclan, corresponsal en Canadá, Notimex.